Entonces, los tipos de datos que almacena Java son bastante parecidos a otros lenguajes de programación. Por ejemplo, vamos a encontrar tipos de datos. Aquí lo tenemos. Miren. En Java tenemos los tipos de datos primitivos. Primitivos se le llama a tipos de datos que son desde el inicio de Java, propios de Java en sí. Tenemos esto de aquí. Vamos a copiarlo. No ha ido más. Ya lo vamos a visualizar. Tenemos el buy, que solo almacena 8 VIX. Y los valores que te aceptas son desde el menos 128 hasta el 127. Esos son los datos que él puede almacenar. El short, que es el corto, short es corto, de 16 VIX. Es corto, pero es más grande que el buy, 16 VIX, que te puede almacenar desde 32,762 hasta 32,767 en positivo. El integer, que es de 32 VIX, o sea, es un tipo de datos más grande, almacena más. Ahí está, miren. Almacena toda esta cantidad de números. El long, que es más largo, almacena esta cantidad de números. El flow, almacena este tipo de datos. El doble, o doble, que es el que usamos en visual también, almacena esta cantidad, ¿no? En decimales también. El, por ejemplo, el INT es el integer, ¿no? Que hemos usado también en visual. Es un, es el tipo de datos que vamos a ir conociendo acá en Java. Bien. Bien, y también hay tipos de datos de objetos, o también tipos conocidos como envoltorios, o los wrappers, que son parecidos, por ejemplo, el buy también, pero con la primera letra en mayúscula. El short, la primera en mayúscula. El integer, ya no es INT, sino integer, pero con la I en mayúscula. El long, el flow, el doble, con la D en mayúscula. El, el carácter, ya, que es con la, en mayúscula, la C, y acá también tenemos tipos de bibliotecas estándar, el string, que es el tipo de dato para texto, ¿no? Bien. Entonces, esos son los tipos de datos. Esos son los tipos de datos. Vamos a... a comenzar a poner en práctica esta... este lenguaje de programación que tiene Java. Bien. Para programar Java, entonces, para programar Java, necesitamos abrir este ID, que es el Nekmi, que está por acá. ahí lo abrimos. Ahí está. está en inglés. Entonces, para empezar a programar, vamos a empezar a programar primero en lo que es consola. ¿No? Para ir, este, abriendo un poco nuestro conocimiento de este lenguaje. ¿No? Y luego ya vamos a usar los formularios. ¿Qué significa programar en consola? Significa que no vamos a utilizar los objetos, como por ejemplo un formulario, un cuadro de texto, ¿no? Sino, así tipo, tipo de OS, ¿no? En consola. Para poder entender un poquito esto, cómo, cómo trabaja Java, ¿no? O poner, abrir nuestra lógica programando en consola. Para empezar a trabajar, nos vamos acá a File, Nuevo Project. ¿No? Nuevo Project. Ya está. Miren, y este IDE que hemos instalado, no solo nos permite programar Java, sino también PHP, HTML, CC, pero en este caso, nosotros vamos a irnos a Java. Aquí Java, el primero. Y acá. Java Wix Maven. Y luego, vamos a hacer clic donde dice Java Aplicación. Next. Repito, aquí la primera carpeta, porque se puede trabajar con PHP también, miren. Ahí está. Pero en este caso, vamos a usar Java, Java Aplicación. ¿Por qué no se abre? Tiene que abrirse, no entiendo, debe abrirse. si lo han instalado correctamente. La vez pasada, ya está el video, miren, cómo lo hemos instalado. Por ejemplo, voy a poner una pausa acá y voy a abrir el video de aquí en Java. Ahí está el último video. Hoy lo voy a abrir ahorita. Justamente hablamos de la instalación. A ver, a ver. Ya va a ver. A ver, parece que no lo, no lo he descubierto, me he confundido, ¿eh? A ver, un moment please. Así. A ver, desde aquí, ahorita voy a emplearlo. Ahí está, ¿no? Voy a mostrarles mi nombre. Ese es el video que les he mandado. Acá está el final, esta. se instala el JDK primero. Bien, entonces, esa es el, la instalación. Tienen que chequearlo ahí, cómo se instala. Ahí está el video, ¿ya? Primero se instala el JDK y luego se instala el Apache Nectic. Ahí está, ¿ya? Bien. Entonces, ahí chequeé. Ya el último, casi de ese video, está el, está el, el, este, cómo lo instalan. Y además, aquí en el grupo de WhatsApp, les he enviado, el, los, los, los instaladores, ¿no? Los dos instaladores, para que ustedes puedan instalar ya con tiempo, ¿no? Y podamos empezar ya a programar. Bien, vamos a hacer nuestro proyecto entonces, ¿no? Empezamos a hacer nuestro proyecto. A ver, a ver, repito, abres Java, file, nuevo project, hacemos clic en la primera carpeta, y luego Java Aplicación, next, next, la primera carpeta, Java Aplicación, next. Ya está. Acá nos está pidiendo, miren, descargar o activar, dice, es cuando se abre por primera vez, a ver, en general soporta, ya vamos, vamos a ponerle activate, 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 ¿no? Acá. Si lo coloco, lo coloco y activate, va a actualizar, dice, bueno, activate, además voy a colocar por ahora. Si me pide ahí errores, ya lo voy a tener que descargar, ¿no? Está que se quiere actualizar. Entonces, activate, vamos a ver, si, normal, me deja trabajar, ahí está. Tiago, hola Tiago. Listo, ahora acá, nos pide el nombre del proyecto, del proyecto, vamos a ponerle ahí, por ejemplo, ejemplo uno, ejemplo uno, la gente, la gente camina, papi, camina, ahí está, finish, acá se coloca, está un diferente a lo que antes se trabajaba, pero ya vamos a ir avanzando, ejemplo uno, ejemplo uno, ya está, aquí se abre, aquí está el source package, de aquí, se tiene que crear un nuevo, java class, java class, java class, aquí está, aquí, si se quiere trabajar con, a ver, este es java, y aquí ya está, ya, un java class, si se quiere trabajar con, con este, formularios, trabajaríamos aquí, ¿no? Un jframe for, pero en este caso vamos a trabajar con java class, ¿no? Vamos a hacer clic aquí en java class, y ahora sí, sale nuevamente el nombre, ¿no? el, vamos a colocar variables, variables, nada más, en la clase se va a llamar variables, el proyecto ejemplo uno, y aquí se deja todo como está, finish, a ver, a ver, a ver, vamos un ratito, voy a colocarle aquí variable dos, aquí, finish, vamos a ver cómo abre variable dos, iguales, variable dos, variable uno, voy a crear otro aquí un ratito, nuevo, java interfaz, vamos a ponerle variable tres, finish, ya es igualito, bien, voy a eliminarlos, ok, aquí también, ok, bueno, aquí entonces empezamos, esta es la, la plataforma, en la cual, vamos a tener que empezar a trabajar, pero acá nos sale el public class, voy, public class variables, nomás sale, nueva class, drama class, a ver, un momentito, a ver, formulario uno, voy a, también, Ah, este es para el formulario. Esto sí funciona correctamente. Pero aquí no. Tal vez este... Voy a cerrar, a ver, podemos eliminar. Necesita este la actualización. Vamos a ver. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Como es un IDE gratuito, siempre tiene estas actualizaciones que hay que tenerlos presentes. A ver, File, Nuevo Project. Java, Java, Aplicación, Next. Vamos a ver aquí. Acá está Download. Voy a tener que descargarlo, ¿no? Download, ahí. Y ahí hay que esperar. Un momentito. 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 Gracias. ¿La versión de Java puede ser el 8 o qué versión se va a trabajar? Sí, de ahí lo va a actualizar. A ver, a ver un, vamos a cancelar, este es el 12.4, y ahí hay otra, ahora tengo. Gracias. 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 A ver, vamos a nuevamente, Nuevo Project, Java, Next. no está descargando la actualización voy a entrar luego en la otra sesión en mi computadora y tengo los llavos ya totalmente instalados porque